Muy buena gente, en el vídeo de hoy os traigo lo que os prometí en el último EndoVlog De que os estoy hablando, de la técnica con una serie de tips y trucos que os voy a dar en el vídeo de hoy Para pasar este tipo de Rock Gardens de una manera mucho más controlada, seguro No me voy a enrollar mucho y vamos a empezar a tope porque por aquí tengo un Rock Garden que tengo que explicarlo Por aquí justo abajo a un metro tengo otro Rock Garden con un poquito más de dificultad Y un poquito más arriba también tengo otro Rock Garden que os quiero poner casos prácticos Para que haya bastante variedad en el vídeo Pues empezamos con la primera parte, por aquí tengo la chuleta para no olvidarme en ningún punto El primer punto es nuestra posición encima de la bicicleta Nosotros cuando vamos bajando el torso y la cabeza está en una posición un poquito inclinada Normalmente la barbilla está más o menos a la altura del manillar Vale, pues esta posición nunca se tiene que mover, que cambiar porque ahí es cuando perdemos el control Sobre todo cuando empieza a botar la bicicleta en este tipo de Rock Garden Ahora que he bajado súper rígido Es que hasta el primer paso de rocas me ha dado hasta miedo Porque como voy rígido la bici se inclina y yo me inclino hacia delante Y me pensaba que me iba a ir de boca, te lo juro Cuando empieza a botar la bicicleta, para no perder esa posición Tenemos que acompañar con los brazos Cuando la bicicleta pues se empunta o se tira para adelante una zona más empuntada Y también pues con la rueda trasera también si va botando para arriba y para abajo Pues también lo vamos absorbiendo ese movimiento con las piernas Y también otra cosita muy importante es si lleváis tija telescópica como en mi caso Porque así podremos bajar nuestro culo flexionando las piernas Y tendremos el centro de gravedad mucho más bajo Esto quiere decir que pues bajaremos de una manera mucho más estable y mucho más controlada Segundo truquito super importante No clavar los frenos ni frenar fuerte Cuando nosotros entramos rápido, vamos un poquito más confiados y tal Y entonces nos encontramos una zona que nos supera un poquito el nivel de técnica Entonces ahí pues nos asustamos un poquito Queremos clavar frenos para pasar la zona un poquito más lenta Entonces cuando nosotros clavamos los frenos Pues la posición de tronco y cabeza pues se adelanta, se mueve y se desastabiliza Y entonces es mucho más complicado pasarla este tipo de zonas de una manera mucho más controlada y equilibrada Entonces en este punto super importante Cuando entramos, controlamos la velocidad para que después tocar los frenos lo justo Para que no se envale la bicicleta y mantener nuestra posición de tronco y cabeza estable encima de la bicicleta Punto número 3 Y sería buscar la manera fácil de afrontar este tipo de Rock Gardens y los que sea Entonces tenemos que tener tres cositas en cuenta que os vais a venir conmigo Y lo vamos a explicar en primera persona mucho mejor Lo primero que tenemos que saber es Tenemos que buscar la trazada más plana Por ejemplo, si nosotros vamos por aquí arriba Primero que hay muchas piedras que sobresalen Esto va a hacer que rebote la bicicleta Si vemos, pues ahí hay mucho escalón y además es una trazada muy fea Así que, desde mi punto de vista La mejor opción para pasar este Rock Garden Es, pues, por aquí arriba Porque primero, esta piedra completamente plana con el suelo Aquí cuando caiga la rueda no va a caer abajo Porque hay poca distancia y va a caer por arriba Y será, pues, como un bordillito, ¿vale? Tampoco será mucho Y después, pues, por aquí tenemos que atinar bastante Hay un surquito, pero ningún problema, ¿vale? Así que siempre tenemos que buscar la línea recta Y lo más plana posible Eso es lo primero Lo segundo Sería las condiciones en las que están las rocas Si están secas o mojadas Tenemos que saber que En este tipo de rocas, como podemos ver Está súper, súper seca Entonces, esto quiere decir que Tendremos más agarre encima de la bicicleta ¿Vale? Siempre tenemos que buscar también Pues las piedras que estén lo más secas posible Y también lo tercero es el tipo de roca Si es roca lisa o roca porosa En este caso, como podemos ver Pues, por aquí es una roca bastante, bastante porosa Contra más lisa sea la piedra Un poquito menos de agarre tendremos Pero tampoco es algo del otro mundo ¿Vale? Bueno, pues El cuarto punto sería Súper importante Llevar las suspensiones abiertas Tenemos que saber que Si llevamos las suspensiones bloqueadas O muy duras Las ruedas y la bicicleta Va a rebotar más Encima de las piedras Entonces, siempre Suspensiones abiertas Si llevamos una bicicleta rígida Con solo suspensión delantera Pues va a ser un poquito más rebotona Pero tampoco va a ser imposible A la hora de pasar estos Rock Gardens Y contra más recorrido tenga la bicicleta Como en este caso es una bicicleta de enduro Con 170 en la parte delantera Y unos 160 en la parte trasera Pues va a absorber mucho más Las irregularidades de las rocas Y vamos a estar mucho más estables Encima de la bicicleta Porque rebotará menos En Rock Gardens cuando los afrontamos Suspensiones completamente abiertas Y pasamos al quinto truco Súper importante Las presiones de neumáticos Tenemos que saber que Por una parte Contra más blanditas Menos presión tenga las ruedas Pues más se va a moldar en las rocas Y más agarre va a tener El neumático Encima de estas secciones de Rock Gardens Pero también no podemos llevar Las presiones muy flojas Porque cuando pasamos por encima de la roca Puede que el neumático toque con la llanta Y rajemos el neumático Entonces súper importante Buscar una presión media Yo por ejemplo en este caso En mi bicicleta de enduro llevo Pues 1,5 bares delante Y 1,8 1,9 bares detrás Pues pasamos al sexto truquito Y tenemos que saber Los tipos de pedales Yo en mi caso Llevo Pedales de cala Por una parte Tiene un poquito más de riesgo En la cuestión de que El pedal está enganchado Y si nos caemos Y no tenemos mucha práctica Con este tipo de pedales Pues nos podemos caer Sin poner el pie en el suelo Entonces a lo mejor Puede ser una caída Un poquito más fuerte Pero cuando nos acostumbramos A estos pedales Da mucha seguridad A la hora de pasar Este tipo de zonas Porque la bicicleta rebota Entonces nuestro pie También rebota Y entonces si llevamos Unos pedales de plataforma Sin calas Hay riesgo De que el pie Se salga del pedal Y nos caigamos Entonces Si llevamos pedales de cala Tenemos que saber Que va a ser un poquito más fácil A lo mejor Nos puede dar un poquito Más de inseguridad Por llevarlo El pie calado Pero si nos acostumbramos Notaremos que No habrá ese riesgo De que se salga el pedal Y va a dar mucha seguridad Y si llevamos Unos pedales de plataforma Tampoco es imposible Pero si que hay Un poquito más de dificultad Porque hay riesgo De que se salga El pie del pedal Y séptimo truquito Súper importante esto Que muchas veces Para la gente Que está empezando Entra lento en estas zonas Y no sabe dónde mirar Entonces Nunca tenemos que mirar La rueda delantera Porque si nosotros miramos Solo la rueda delantera No nos va a dar Tiempo a reaccionar Y no sabemos Lo que viene Dentro de un metro Entonces Siempre Tenemos que mirar A lo que viene Nunca A la rueda Y así podremos Pues reaccionar Y trazar Mucho mejor En este tipo De rock gardens Bueno pues Nos despedimos De esta zona Y lo dicho Justo Detrás de esta curva Tenemos La siguiente zona De rock garden Como podemos ver Mira Por aquí ya empieza Rock garden Bueno pues Empezamos explicando Como he dicho Siempre En esta parte Antes de afrontar El rock garden Tenemos que controlar La velocidad No voy a decir Ni que tenemos que ir lento Ni rápido Tenemos que ir Con la velocidad En la que nosotros Nos sintamos seguros Y cómodos A la hora De afrontar El rock garden Por aquí ya hay Una entrada En curva En esta entrada En curva Normalmente Si veo que El giro Tengo que tirar Mucho De giro De manillar Pues hago Un pequeño Botecito Con la rueda Trasera Para afrontar El rock garden Mucho más recto Vale Si nosotros Ya estamos Afrontando Esta primera parte Nunca tendremos Que ver En esta parte Ya Tenemos que ver Pues lo que Lo que tenemos Que afrontar Lo próximo Que viene Vale Si no No nos dará Tiempo a reaccionar Tenemos dos líneas Aquí sería La línea fácil Podemos entrar Por aquí Por el surquito Y afrontamos Todo lo demás O por aquí Tenemos la línea Un poquito más difícil Pero es más rápida ¿Por qué es más difícil? Porque Tenemos que afrontar Todo este tipo De rocas Que están salidas Y además Por aquí Hace una inclinación Para abajo Si nosotros Entramos lentos Aquí Habrá mucha probabilidad De que se nos patine La rueda Nosotros vamos bajando Vamos bajando Por aquí Por aquí Están rocas Que están salidas Siempre buscamos La línea recta Porque si queremos Ir por aquí Por aquí Será mucho Uy Dale, dale Vamos por aquí Vamos por aquí Por ejemplo En esta zona Por aquí Por aquí Tenemos las rocas salidas Y rebotará la bicicleta Y además Si vamos por aquí Ya entramos abiertos Para afrontar La siguiente curva Y vamos bajando Vamos bajando Así controlado Culito atrás Y tenemos tija telescópica Mucho mejor Y aquí ya La última zona Y para abajo También Otra cosita Que no he dicho Tema frenos Es que tenemos que tener Mucho tacto Con el freno trasero Porque si se nos bloquea La rueda trasera Es como los coches En el ABS Cuando las ruedas Están girando El coche Se puede direccionar Pero cuando las ruedas Están bloqueadas Sigue en línea recta Por abajo Pues en la bicicleta Pasa igual Vale Bueno Pues ya estamos aquí En el tercer tramito Y mira que visitas hay Por la parte de Montornés Y por aquí atrás Tenemos El castillo La entrada es esta La entrada es en subida Y iremos bastante lentos No hay ningún problema Porque después De esta entrada La primera parte Es así Como de roca Un poquito salida Pero es muy empinada Entonces nosotros Ya entramos Lentitos 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 Con una velocidad Que nos sintamos seguros Porque aquí al final Hay un pedrusco Y la verdad Que no tengo muchas ganas De comérmelo Vale Entonces siempre Tramos lentitos Velocidad controlada Si llevamos tija telescópica Para bajar el culo Y un poquito más atrás Perfecto En caso De que se nos embale En esta zona No frenamos Aquí vemos La segunda zona Que ya aquí Esta parte Es mucho más plana Y es totalmente lisa Entonces aquí Sí que podemos Abusar un poquito más Del freno Pues para Para frenar Y entrar con una velocidad Controlada A la siguiente zona En esta zona Hay dos trayectorias La fácil Y la difícil La fácil es esta Porque No tenemos que pasar Por encima de la piedra Vamos por aquí Bordeando Aquí tenemos que ir lentitos Para que no toque El cambio En la roca Con la rueda delantera Toque aquí abajo Si podemos pivotar un poquito Con la trasera Sería perfecto Y en cuanto Tengamos Direccionada la bici Para subir Pedaleamos fuerte Porque si no Se nos frenará ¿Vale? Subimos 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 Y ya afrontamos Esta última parte Entonces Ahora voy a explicar Esta zona Pero La parte Que es un poquito Más rápida Pero es más difícil Como siempre he dicho Lo más rápido Es la línea recta Pero Tenemos que saber Si se nos adapta Nuestra técnica o no Entonces Esta línea es Voy Por medio De estos dos pedruscos Porque la verdad Que están un poco sueltos Y de aquí ya Levanto la rueda delantera Y la posiciono Aquí arriba Cuando la posiciono ya Pam Hago un pequeño saltito Para levantar La rueda delantera Y la trasera Que pase encima De la roca Y ya podemos afrontar Totalmente rectos La siguiente zona Pues por la parte plana Tenemos que tener cuidado Con esta roca de aquí Que no toquemos Con las piernas Ni nada Y ya Para adelante Así que A la hora lo veréis Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os sirva de gran ayuda Si es así Apoyarme el vídeo Con una buena suscripción Darle me gusta Dejad en los comentarios Cualquier duda que tengáis Al ver el vídeo Y nada Nos vemos en el próximo Tener Muy buen día gente A darle gas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!